Tascarrillo, quien interpreta a Tico Tico, es candidato a asambleísta por Guayas por el Partido Socialista Ecuatoriano. Mayra Montaño, conocida como La Bombón, presenta noticias de Crónica Roja y es locutora de radio, muy conocida en los sectores populares. Busca una curul por Guayas representando al Partido Social Cristiano. En el 2014 fue candidata a viceprefecta. Eder Calderón, La Roca, participó en un reality show, es físico-culturista, animador y modelo. Ahora es candidato para asambleísta por Guayas por Adelante Ecuatoriano Adelante. En las filas de este mismo partido está la actriz de televisión Sofía Caiche, candidata por la circunscripción 2 de Guayas. En Centro Democrático se candidatizó por Guayas a Katherine Belastegui, actriz y presentadora de un programa de farándula. Y por Pichincha está Jorge Yunda, conocido como El Oro Homero, importante radiodifusor de entretenimiento y empresario.